Nuestro directorio ha decidido formar dos nuevas filiales de Codelco para tener las estructuras societarias necesarias para cumplir con los objetivos que tenemos de darle un nuevo gran impulso al desarrollo del litio en nuestra estrategia de crecimiento de Codelco. Chile hoy día ocupa un lugar privilegiado en lo que es el desafío de la transición energética por ser el país donde tenemos el 25% de las reservas mundiales de cobre y el 40% de las reservas mundiales de litio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!